Hola, hola, Marcia, ¿cómo estamos, Iker? ¿bien? Qué bueno, bienvenido. Gracias. Ahora están muy solo aquí, abandonado, ¿dónde están tus camaradas? Ay, te empiezan a entrar, como palomitas de maíz, así van siempre. ahí viene Jimena, muy bien, este, Iker, ¿cómo vas con la actividad? ¿Ya la viste? ¿Cuál? Ah, de esta semana, hola Jimena, no, no la han visto, Jimena, ¿tú ya viste la actividad de esta semana? ¿La de la flor de las emociones? Esa mera, sí, ya la viste, bueno, ya te enteraste de que existe, que ya es ganancia, ¿ah? Ok, ahorita se las voy a explicar un poquito, y también hay cuestionario de autoevaluación esta semana, estamos como a mitad de proyecto, ¿sí? No se les vaya a pasar, subir su autoevaluación, que es bien importante para que la tengamos, este, ya lista, y para que también vayan viendo, no sé cómo vayan viendo en su classroom, si les llegan bien sus calificaciones, les llegan bien todos los sábados, ¿no? Ya llega la evaluación, saben cuánto llevan de calificación cada quien, saben qué trabajos tienen, saben qué trabajos les faltan, ¿no? Entonces, eso es importante que la llevemos así como bien ordenadito, para que ustedes estén como muy conscientes de qué es lo que tenemos que ir trabajando, hola, este, Sebastián, hola, Israel, hola, Paola, qué bueno que ya estén aquí juntos, ya estamos empezando a trabajar, le comentaba a sus compañeros que le empecemos a echar muchas ganas a la autoevaluación, a ir revisando nuestra, todas las calificaciones o todo el recuento que se hace en la semana, que les llega a los sábados, este, a los que no tienen, a los que les falta alguna actividad, les llega un recadito así de, oye, no terminó, no te faltó, entonces ya, nos ponemos como al corriente, ¿sale? Pero bien importante que empecemos a ver que vamos como a la mitad del proyecto, a lo mejor ya también lo sintieron con las otras materias, ya se empezaron a meter, ya empezaron a exigir también, ¿verdad? Entonces, ya estamos a la mitad del periodo, vamos a meterle candela, ¿sale? También van a ver que las clases de arte ya van a ser como más, o que las actividades de arte ya son más sencillas, puesto que ya dominan mucho mejor toda la parte tecnológica, ¿sale? Bueno, entonces vamos a empezar, yo canto, el que quiera me sigue, apréndanse bien la canción, porque estamos a la mitad del periodo y después, ¿qué creen? Vamos a empezar la canción aquí, entonces ya se la van a saber ustedes, pero primero hay que cantarla, ¿sabes? Y cada quien la va a ir tocando en su casa, va a ir jalando sus propios ratones, como el flautista de Hamelin, lo vamos a ir llevando a otro lugar. Ok, canto. Yo soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre, tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí, soy hermano de la nube, yo solo sé compartir, sé que todo es de todos, sé que todo está vivo en mí, mi corazón es una estrella y yo soy hijo de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Muy bien, estamos listos para empezar, que sigue, eso, ya empezaron a salir los costales y los limones, eso, muy bien, Sebas, Max, si puedes, prendan sus cámaras, muy bien, Sebastián, gracias. Y quien prende su micrófono para decirnos la serie del número uno, vamos a admitir a Gabriel, ay, ¿dónde está? Venga, Jimena, déjenme que se me fue un, ahí está, hola, Pat, iba llegando, lista para los, este, Fernando, hola, qué bueno que ya están todos aquí, y así, así, no me toca a mí hacer nada, ay, sí, me siento, listo, Jimena, venga, vámonos, para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, cientos, atrás, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un, seis. Bien, ¿quién dice yo con la del dos? ¿Quién dice yo, Mero? No se peden. ¿Israel? Ándale, sí te la sabes, échale. Eso, va debajo para arriba, viene, irla. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro. ¡Vamos atrás! ¡Eso! Veinte, dieciocho, dieciséis, catorce, doce, diez, diez, ocho, ocho, seis, seis, cuatro, dos, uno. Muy bien, señor, eso está tremendo, súper bien. ¿Quién dice yo con la del tres? Valientes, esto es para valientes, señores. Nada más. ¿Quién dice, quién dice, quién dice, Fátima? Fátima es valiente. ¿Sebastián? Venga, Fátima. ¿Era así, no? Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, veinticuatro, veintisiete, treinta, veintisiete, veinticuatro, veintiuno, dieciocho, quince, doce, nueve, seis, tres, cero. ¡Vale, Fátima! Puro campeón aquí, Sebastián, te toca la del cuatro. Ya lo tiré. ¿Cómo era la del cuatro? Échale. Cuatro, ocho, doce, seis, veinte, veinticuatro, veintiocho, treinta y dos, treinta y seis, cuarenta. Entonces, a la vez. Treinta y seis, treinta y dos, veintiocho, veintiocho, veinticuatro, veinte, seis, doce, ocho, cuatro y cero. Súper bien, ese fue un enceste de tres puntos. Muy bien, Sebastián, ¿quién dice yo con la del cinco? Tiene falta Paola, Fernando, Iker, ¿quién dice yo con la del cinco? No se peleen, es de las fáciles. Vamos, Iker, tú puedes. ¿Sí? Eso es todo, Iker, venga. Ahí está. Échale. Lo que no me hace es el movimiento, venga. Vene. Eso. Dale. Cinco. Muy bien. Quince. Veinte. Veinticinco. Cinco. Cinco. Deinta. Deinta. Teinta. Deinta y cinco. Cuarenta. Cuarenta. Cinco. Cincuenta. Viento. Al revés. Cincuenta. Cuarenta. Cuarenta y cinco. Cuarenta. Treinta y cinco. Ocho. Treinta. Veinticinco. Veinte. Quince. Diez. Cinco. Y dice. Súper bien. ¡Bien! Señores, somos tremendos. ¡Qué barbaridad! Aplauso al primero D. Le salen muy bien ya las series. Para la próxima vamos a empezar también con la de 6, 7, 8, 9, la más difícil del mundo, 10. Y vamos a usar otro artefacto que les voy a enseñar a que lo hagan en la semana. Bueno, dos gracias ahí al respirar. Inhalar el aire y exhalar. La primera comprime, la segunda libera. Gran combinación para esta vida y por eso lo doy gracias cuando mi cuerpo se comprime y se libera. Muy bien chicos. Este, actividad de esta semana. Estamos trabajando con las emociones. Antes que nada, bienvenido Gabriel, eres nuevo aquí. Este, si puedes prender tu cámara mejor para que te conozcamos. La Paola, bueno, Paola ya la conocemos. Entonces, préndanlas, apáguenlas como vayan viendo. Pero es más bonito hablar entre personas que entre circulitos. ¿Sabes? Bueno. Actividad de la semana, las emociones. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a representar esas emociones que todos tenemos porque somos humanos. Y todos tenemos muchísimas emociones. Y más cuando tenemos como entre 11, 12, 13 años. Bueno, las emociones parecen eso de eso que le metió Eolo a Ulises en el cotal. Los vientos malos parece que son todas esas emociones, ¿verdad? Están ahí todas hechas bola. Que todas se nos vienen de repente. Que no sabemos ni qué hacer con ellas. Para eso, mucha gente estudiosa empezó a generar esa flor o ese círculo de las emociones. Para que vayamos aprendiendo a conocerlos. Y saber que ninguna es ni mala ni buena. Y que todas nos ayudan como a librar diferentes batallas. Es muy padre empezar a revisar toda esa parte. Porque podemos ir conociendo. Hola Karina. Ahora, podemos ir conociendo cómo es vivir con esto. Le ponemos nombre a estas emociones. Y también vamos conociendo un poco de cómo es que se han representado las emociones a través del color. Que esa es como la parte que más le pega al arte, ¿no? La parte del color o la parte de los sonidos. O la parte de esas cosas que se perciben. ¿Ok? Entonces, en esa flor de las emociones, vienen todas, todas las emociones que podemos sentir. Revísenlas, véanlas. Porque van a hacer un video con esas emociones. Revisen, chequen para que les dé tiempo de hacerlo bien. También, ahorita la parte de dibujar. Vamos a hacer como una especie de vibra. Como que vamos a vibrar las emociones en el dibujo. Y las vamos a hacer ahí. Y cuando ya lo pasemos al mapa, cada quien va a ir decidiendo qué colores le va a poner a esta vibración. Dependiendo de la emoción que sienta en cada lugar. ¿Sale? Y entonces pueden ubicar tantas emociones como quieran en el mapa. Y cada una con su color respectivo. ¿Sabes? Bueno. Tengo muchos congelados. Pero sé que están, este, por ahí poniendo atención. Un tipsito para que se descongelen. Nada más denle un clic a su micrófono. Clic, clic. Y lo apagan. Con eso se descongela muchas veces la pantalla. ¿Sabes? Bueno. Este. Vamos a empezar con un círculo. Les sugiero que este círculo lo tracen parados o de pie. Para que quede muy derechito. Pueden hacer la prueba también. Si hago uno sentado, ¿cómo me queda? Y si hago otro de pie, ¿cómo me queda? ¿Sale? Vamos a ver. Este círculo me tiene que quedar muy parejito. No uso compadre, no uso nada. Solamente mi cuerpo. Y si no me está quedando como yo quiero, porque a mí se me murió el pizarrón. Este. Lo puedo corregir aquí mismo. Siempre, 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 acuérdense que todo se puede corregir. No hay nada que esté exento de que pueda ser corregido. ¿Vale? Y es muy bonito que se puedan ver esas correcciones y esos cambios, esas tomas de decisión. Mis emociones, mi dibujo, todo se puede corregir. ¿Sabes? Ok. Cuando ya tengan su círculo, enséñenmelo a ver cuántos puedo ver, porque sí hay muchos que están como congelados, pero... Vientos, muy bien. Iker, súper bien. A Fernando también lo veo muy bien, Max. Vientos, eso. Los empiezo a ver en acción, muy bien. Este círculo lo vamos a dividir, sin usar reglas, sin usar nada de eso. Lo vamos a dividir en cuatro. Arriba, con unas franjas muy chiquititas. Abajo, solo tienen que, casi, casi, ustedes saber que existen. Yo las pongo un poco más grandes, para que sí se noten. Ah, se hizo la luz. Lo importante aquí es que yo sepa que está dividido en cuatro. Muy bien, Fer. Eso. Max, muy bien. Gabriel, no te veo. Carla, ahí vamos. Échenle. En medio de esas cuatro divisiones que ya hice, voy a poner otra. Una. Dos. Tres. Cuatro. Muy pequeñas. Súper pequeñitas. Solo son indicaciones porque voy a pasar por ahí. Eso. Vientos, Max. Ya estás. Sebas, no los veo. Iker, ya. Muy bien, ya estamos. Carla. Ahora están todos muy congelados. Ustedes sí me ven bien, sí me escuchan bien. Ok. Bueno. Eso es lo más importante ahorita. Bueno. Viene la parte complicada. Hemos ido aprendiendo a trazar como sin mover, sin separarnos, a respirar mientras estamos haciendo este dibujo. Este lo requiere mucho, mucho, mucho. Y voy a ir pasando por mis señales, una por arriba, una por abajo, con curvas muy pequeñitas. Voy a pasar abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Me tienen que quedar muy parejitas. O sea que yo en este caso tengo que corregir muchas cosas. ¿Vale? Tienen que quedar mis curvas muy parejitas. Fíjense cómo a mí no me quedó nada parejita en este caso. Pero la voy corrigiendo. Entonces ya veo que, ah, ahora sí ya lo entendí por aquí, por acá. Respiro para que me salga muy bien mi forma y sea continua. Que cuando la haya terminado, nadie sepa en dónde empezó y dónde terminó. Que se vuelva un misterio para el que la está observando. Voy a pasar otro color. Ya que hice la que sí quiero. Esa la voy a pasar con otro color para que se note. Eso. Mi corrección está hecha. Este pizarro, ¿no? Ya me quedo caído. Bueno. Eso. ¿Ya estamos más o menos? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Bueno. La siguiente vez que va a pasar la línea, va a pasar al revés. Donde yo pasé por arriba, ahora va a pasar por abajo. Donde estaba por abajo, va a pasar por arriba. Empieza a dar un acomodado y vámonos por aquí. Entonces, en este caso, viene de abajo y también va a ser continua. Pasa arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Eso es todo. Y me aseguro de que me queden lo más parejitas que se puedan. Que yo diga, ¡guau! El plano no me quedó como que muy bonito, ahora la puedo repetir completa. Ya quedó. Bien, entonces, Fernando. Muy bien. Eso es, Max. Jimena, muy bien. A ver, Pátima. Ay, alcancé a ver un cachito de la de Pátima. Bueno. Ahora, le vamos a poder agregar colores, más emociones, adentro, afuera, dependiendo de lo que yo quiera decir que sucedió en ese lugar. Ejemplo, yo le voy a agregar aquí adentro, amarillos. Puede ser, ¿por qué no? Y a lo mejor hasta medio adentro, se va a agregar en la granja. Siempre tratando de usar mis crayolas, de modo que me hagan manchitas parejitas. Igual, también la mancha la puedo corregir. Para que se vea lo que yo quiero que se note. ¿Sí? Y que parezca que ahí están estas emociones, vibrando, jugando con todo lo que hay ahí adentro. Ese es el trabajo de la emoción. Ese es el trabajo de la emoción. Los puedo utilizar en mi mapa. Y también voy a subir mi mapa al Padlet. ¿Sabes? ¿Cómo les quedó? ¿Sí está todo así? ¡Ay! ¡Ay! ¡Híjole! No los veo. Están muy, muy... ¡Eso! ¡Se ve padre! ¿Cómo lo sienten? ¿Les gusta o no les gusta? A Emiliano, a Max dice que sí. Maximiliano. Los demás no los veo. Están como muy congelados. ¿Tú también los ves congelados, Max? ¿O solo soy yo? Medio congelados, ¿verdad? Yo solo a ti te veo en acción. Pero bueno, voy a contarles. Supongo que sí estamos todos como aquí. Este... Entonces... Uso cada... Cada emoción que yo quiera colocar en el mapa. Le pongo una figurita de estas. Y uso los colores que le tocan a cada emoción. Para simbolizarlos o señalarlos. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudísimas? ¡Oh! ¡Muy bien, Fátima! ¡Eso! Ahí están vibrando las emociones. Este... Recomendación, chicos. ¿Hay una autoevaluación para realizar esta semana? Este... Tomen su tiempo. Realícenla bien. Y está la parte del video. Si ustedes ya encontraron alguna aplicación. Si saben hacerlo desde antes. Sería bueno que compartieran en esa parte del muro. Sus herramientas. Las aplicaciones que saben que funcionan. Para hacer video. Yo también les voy a subir varias al ratito que acabemos con las clases. ¿Qué pasó, Jimena? ¿Duda? ¿No se oye? Este... ¿O sea que podemos ocupar cualquier aplicación para hacer el video? O sea, no... ¿Sí? Sí. Cualquiera. Este... Cualquier lenguaje como ustedes quieran. Bueno, menos grosero, ¿verdad? Pero, este... Podemos usar video nosotros frente a la cámara, hablando de lo que queremos. Puede haber solo palabras. Puede haber solo sonido, imágenes. Puede haber música. Puede haber solo colores. Puede haber solo formas. Ustedes vayan viendo cómo piensan armar ese video para que el video diga lo que ustedes quieren sobre la emoción. ¿Sale? Váyanlo pensando. Yo un ratito, como a las tres, que acaban todas las clases, les comparto aplicaciones para celular, donde se puede videar muy bien, se puede editar, se puede poner sonido. Les mando páginas a los que trabajan en computadora, donde también se puede hacer lo mismo, ¿sale? Pero, nunca se crean. El que crea el video son ustedes, no la herramienta. ¿Sí? No se crean que por tener acá la... ¡Wow! Es que no tengo yo tanta tecnología. No tengo nada más que mi teléfono. Con eso se puede. ¿Sí? Lo importante está en el corazón y en la mente de los que estamos creando. La herramienta solo es la máquina. ¿Sale? Y van a ver que nos salen cosas bien bonitas. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todos estamos bien? ¿Les gustó o no les gustó esta figura? Está padre. A mí me gusta mucho cómo hace así. Parece que... Parece que... Oh, está bailando. Muy bien, chicos. Pues, fue un gusto saludarlos esta semana. Cualquier cosa, ya saben. Mándenme mensajitos si tienen dudas. Lo que se les adore. Mensajito al Classroom. Y ahí los vamos contestando. ¿Sas? Muy bien. Pues, nos vemos la próxima. Que les vaya muy bonito. Bye, bye. Abran su micrófono. Despídanse. Díganse a todos. Adiós, maestra. Muy bien. Bye, bye. Bye, bye, chicos. Bye, pa'ola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!